sin duda este aguantamos vara ayer me mandan en redes primero sin agua y ahora sin luz ahora lamentablemente también me llega porque no hay luz como si yo manejo ese fe yo resulta que lamentablemente porque no hay agua como si a mí me toca el abasto del agua pues no señores el abasto del agua le toca con agua el abasto de luz le toca a la CFE agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución pero que distribuye si no hay bueno pues ahora si estuvo bueno no ya dejen en paz por favor a Samuelito Samuel García solamente es el gobernador de Nuevo León ahora resulta que quiere la ciudadanía que resuelva el problema del agua si eso le toca solamente a con agua ahora quieren que resuelva el problema de la electricidad porque no hay luz en Nuevo León bueno pues eso le toca a la CFE que no ven que él está ocupado en gobernar y gobernar solamente es poner la cara el rostro hermoso, lo sano, saludable porque de eso se trata ¿no? de que Nuevo León tenga un gobernador guapo miren lamentablemente la gente no entiende que la política es así la política es tener una celebridad en el gobierno que no haga nada pero que se vea bien que dé discursos bonitos que haga cosas fantásticas ah eso sí que abracen abuelitas que abracen abuelitos que besen niñas y niños ay que besen a los bebés bueno que hasta le metan una buena mordida a las niñas y a los niños pero eso sí resolver problemas no perdóname la inseguridad la resuelve el comandante en turno o la policía local también la gente también ¿para qué sale con dinero? ¿para qué sale con su coche? si es nada más ir a dar tentaciones hay que recordar que Samuelito se estaba ya deslindando del caso de Deban y Escobar terrible él decía bueno pues no pues a mí la fiscalía no me ha dicho nada no me he estado informado no sé qué dice la fiscalía los políticos de hoy dicen si yo no me entero y yo no lo sé entonces no sucedió qué fácil ¿no? la verdad es que Samuelito está muy preocupado por gobernar por verse bien porque los neoleonenses digan ah qué guapo gobernador tenemos pero en realidad pues el problema de la inseguridad del agua de la vialidad de la economía de la salud de la educación pues eso no le toca a él eso le tocará pues quién sabe a quién porque al parecer hoy ya está de moda que los gobernantes encuentren el pretexto perfecto para decir a mí no me toca el clásico de Vicente Fox y yo ¿por qué? ese es el problema miren ya había hecho yo unos videos en los cuales les decía el peligro de votar por personas con apellidos famosos que porque es el hijo de Colosio o es el hijo del Tata Cárdenas el chiste es de que la buena política es un oficio que se transmite por vía sanguínea y hereditaria y no es así y también se les dijo en Nuevo León que votar por Samuel García era votar por un influencer sí tenía experiencia como diputado pero la verdad es que no había hecho muchas cosas aquí yo les hice un video en el cual salió alarmando sobre temas por ejemplo de los impuestos y las tarjetas de crédito aquí lo hablamos y él salió con este asunto que era un asunto también ya un poquito viejo ¿sí? bueno y que nos quede bien claro que gobernar no es un tema de hacer histories en las redes sociales gobernar no es un tema de hacer publicaciones no es hacer los TikToks ni hacer Instagram gobernar tiene que ver con ser el titular del poder ejecutivo en un estado ¿para qué sirve un gobernador? pues para eso porque el gobernador es el titular del poder ejecutivo de la región del estado y él debe no solamente acatar la ley y hacer que se realicen los planes y programas del estado sino que desde luego ir negociando ir corrigiendo el gobernador bueno si es responsabilidad de Conagua el gobernador va y negocia con Conagua ¿qué está pasando? ¿qué hay que hacer? hay que construir infraestructura hay que abrir más canales ¿qué tenemos que hacer para que llegue el agua? el problema es de CFE pues no señor se va el gobernador a negociar con la CFE y dice ¿qué está pasando? a ver ¿qué tenemos que resolver? ¿por qué no está llegando la luz? ¿qué está pasando con el abasto de la energía eléctrica? la inseguridad bueno todos híjole en el tema de la inseguridad es indignante porque todos se echan la bolita el presidente de la república dice esto es un problema de los municipios ¿verdad? es que ahí el municipio no, es un problema del gobierno el municipio dice no, pues es un problema del gobernador el gobernador dice no, pues es un problema federal el caso es que nadie se hace responsable de la inseguridad pero que no se nos olvide que cuando anduvieron de candidatos la inseguridad fue parte de sus promesas de campaña vamos a resolver el problema de la inseguridad de nuestros ciudadanos ya cuando están ahí ¿se acuerdan del de Michoacán? pues hay que ponernos en manos de Dios porque está bien cañona la cosa iba a decir otra palabra la cosa es que cada gobernante llega con todas las soluciones cuando es candidato y cuando ya es gobierno tiene todos los pretextos vamos a hacer el video de para qué sirve un gobernador y se van a dar cuenta que Samuelito pues sí había que irlo a molestar el gran problema justamente es votar por influencers y no nos hagamos que Nuevo León mucho votó más por la esposa de Samuel García que por él mismo que si ella no le ayuda a mejorar su imagen que si ella no le ayuda a verse un poquito mejor en campaña en las redes sociales y en los medios la verdad es que quién sabe cuántos neoleonenses hubieran votado por Samuel García hoy la escuela política contemporánea la escuela política del siglo XXI tiene principios importantes uno no es mi culpa es culpa de los demás número dos bueno pues es culpa del pasado de los que estaban antes quieren quejarse de lo mal que están las cosas ahorita miren vean atrás vean a los que estuvieron antes yo porque yo no me voy a ser responsable de nada de eso y también bueno la gente se entera de estas cosas porque los malditos medios de comunicación esos que tienen un complot en nuestra contra vuelven a publicar mentiras no es cierto que la gente no tenga agua simplemente hay agua pero está en otra parte aquí no está pero de que hay agua hay agua el problema es justamente eso estamos votando por políticos cada vez más irresponsables por políticos cada vez más mediocres pero eso sí con trajes cada vez más caros más bonitos con mejor presencia con maquillistas con peinadores cuidado si vamos a votar por influencers cuidado si vamos a votar por gente que simplemente su oficio es hacer videos en tiktok en redes sociales y videos en youtube ahora que si van a votar por alguien que hace videos en youtube pues ustedes díganme si yo me apunto y también yo voy a querer aprovechar el ejercicio bueno pues ya que andamos votando por youtubers que puesto de gobierno que puesto público me darían a mí pónganlo en sus comentarios pero mientras tanto les digo ya dejemos de votar por influencers y por personas que por carismáticas se merecen el gobierno los gobiernos no necesitan gente que sean estrellas de rock necesitan gente que dé resultados y ahora que se acerca el 2023 el 2024 tenemos que pensar muy bien a quien le vamos a dar nuestro voto porque darle nuestro voto es poner en sus manos el destino de nosotros de nuestros hijos y de nuestro país mucho cuidado por quien votamos porque ya estamos viendo que estos influencers que estos rock stars no están sirviendo de nada pero por vía de mientras les digo pues no molesten a Samuel él estaba tan a gusto jugando golf él estaba tan a gusto cargando dos cubetas para ayudar a la comunidad y ustedes vienen y lo hacen responsable de los problemas de Nuevo León él nada más es el gobernador que opinan comunicreativos los espero en el próximo capítulo de comunicreativo pásenla bien hasta pronto